El día de hoy la Fiscalía hizo efectiva la orden de captura que se emitió por el Tribunal Superior de Bogotá contra el exconcejal Andrés Camacho Casado, por medio de la cual se hacía referencia a la condena de 69 meses de prisión que debe pagar el exconcejal Andrés Camacho Casado. Se lleva a cabo este operativo por parte de la Fiscalía luego de que se presenta la condena en el juzgado de primera instancia y la Fiscalía apela a esa decisión, pues el juez de primera instancia consideró que debía pagar la condena en libertad. Sin embargo, luego de la apelación de la Fiscalía se revoca esa decisión y se ordena su captura efectiva. Los delitos por los cuales ha sido condenado el exconcejal Andrés Camacho Casado son cohecho propio y tráfico de influencias. Alejandro. Doctor Valbuena, con ya esta captura que se hace efectiva, ¿cómo va a seguir avanzando el tema de la colaboración del concejal Camacho Casado y por qué hasta el momento no se había podido hacer efectiva la captura, pues teniendo en cuenta que se había ordenado desde el 15 de agosto? El señor Andrés Camacho Casado, adicionalmente al proceso por el cual fue condenado, tiene con la Fiscalía un principio de oportunidad por medio del cual él tiene unas obligaciones de colaborar y unas obligaciones de ser testigo de cargo en otros procesos. Ya inició esta colaboración siendo testigo de cargo en el juicio que se sigue contra el exconcejal Orlando Parada Díaz. Igualmente la captura ha estado ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá y solamente hasta el día de hoy se pudo hacer efectiva. Lo que tiene que ver con el concejal Andrés Camacho, pues queda a disposición una vez la Fiscalía haga las gestiones administrativas respectivas y la identificación plena, quedará a disposición del Instituto INPEC y él dispondrá el lugar de reclusión. Y lo que tiene que ver con otros concejales, como el caso del doctor Palacio, igualmente nosotros tenemos investigación de indagación abierta en su contra y estamos en el trámite procesal respectivo recaudando la evidencia. El doctor Andrés Camacho, dentro de su proceso por el cual ha sido condenado, hizo un reintegro de 350 millones de pesos en efectivo, consignó un depósito judicial de una comisión que había recibido e igualmente en lo que tiene que ver con el tema de sus bienes, tiene como la mayoría de personas que están procesadas en este tema, el carrusel de la contratación, un proceso de extinción de dominio y se están investigando sus bienes. Zahir Buitrago. Doctor Balbuena, el tema de Emilio Tapia, una vez se conoció el tema ya hace varios meses del lavado de activos, él tenía un principio de oportunidad y nunca se supo realmente qué había pasado con ese principio. ¿Eso quedó en firme o cómo quedó la situación con Emilio Tapia? Igualmente los procesos contra el señor Emilio Tapia siguen avanzando luego de la acusación por el caso de lavado de activos y la fiscalía ha venido evaluando la posibilidad, bien sea determinar definitivamente la posibilidad del principio de oportunidad o revaluarla de acuerdo a los últimos acontecimientos que ocurran dentro del proceso de lavado de activos. Aún no se ha tomado decisión al respecto. Mauricio Collazos. Hace poco, fiscal se conoció, digamos, que finalmente los Nule aceptaron su culpabilidad en todos los delitos. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque no está muy claro si van a colaborar y van a ser testigos clave en otros procesos y qué va a pasar con la plata. Ellos dicen que ya, digamos, devolvieron todo lo que tenían pendiente. El proceso de los señores Nule tiene ahoritica un allanamiento a cargos, ellos van a ser condenados, falta únicamente que la juez de conocimiento fije la pena y en lo que tiene que ver con su colaboración, ellos tienen un compromiso de colaborar con la fiscalía sirviendo de testigos de cargo, ellos ya han rendido sus primeros testimonios en el juicio que se sigue contra la señora Liliana Pardo y contra el señor Morales Ruzzi. E igualmente, lo que tiene que ver con sus bienes, también como muchos de estos integrantes o afectados o, perdón, o involucrados en el caso de Carrusel de la Contratación, tienen un proceso abierto de extinción de dominio. Y en el caso de los Nule, las empresas se encuentran igualmente afectadas dentro del proceso que sigue la superintendencia de sociedades. Así que, en cuanto a los bienes, eso es lo que hay. Miguel Tejero. Doctor Valbuena, la colaboración que está ofreciendo Emilio Andrés Camacho Casado, ¿le va a generar algún tipo de beneficios en el proceso que se adelanta actualmente? No en el proceso que se adelanta actualmente porque ya ha sido condenado, pero es el desarrollo, el principio de oportunidad que tiene la Fiscalía en suspenso, un proceso que se sigue en su contra, de tal suerte que él debe colaborar para que finalmente la Fiscalía le pueda hacer efectivo el principio de oportunidad dentro de otro proceso que se sigue en su contra. Todos los procesos que se siguen contra los concejales que tienen que ver con extinción de dominio y tienen que ver con el trámite penal, igualmente están avanzando de la misma forma como avanzan todos los procesos del carrusel de la contratación. Y por último, Carlos Alberto González. Doctor Valbuena, ¿qué ha pasado con el familiar de Petro, este señor Carlos Alberto Gutiérrez, que estaría también influyendo en contratos y que tendría además de un chanchullo ahí enredado con esta gente? Yo conozco que esa investigación la adelanta la Fiscalía, no la adelanta exactamente en mi despacho, pero sé que adelanta la Fiscalía investigaciones al respecto. Gracias por ver el video.